DIMENICIÓN CON DIONISIO GUTIERRES Las redes sociales se han convertido en herramientas de uso cotidiano para personas en muchas regiones del mundo. Guatemala no es la excepción, y por ello se discute los posibles efectos que están teniendo en la cultura, la sociedad y la política del país. Algunas de las redes sociales más conocidas en el país son Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y Snapchat, siendo Facebook la más utilizada por los guatemaltecos. Según el portal de análisis de redes sociales, ilifebelt.com, en 2016, Guatemala ocupaba el puesto 49 en el ranking mundial de países con más usuarios en esta red social, contabilizando más de 5 millones de usuarios, de los cuales el 92% la utilizaba desde su celular. Con más del 46% de la población mundial conectada al Internet, las redes sociales han hecho que el mundo parezca un lugar más pequeño. Unen personas, ayudan causas, circulan información y transmiten importantes mensajes políticos en cuestión de minutos. Aunque sus efectos en la sociedad todavía están siendo estudiados, sería imposible afirmar que no tienen relevancia en la vida moderna. Artistas, organizaciones, activistas, gobiernos, políticos e importantes figuras reconocidas en todo el mundo, las utilizan diariamente para transmitir mensajes que reciben retroalimentación inmediata de usuarios de todas las regiones del mundo. Ante este panorama de grandes oportunidades de conectividad y libre circulación de la información, distinguir la información real de la falsa se ha convertido en una tarea difícil. Esto delega en las personas particulares la responsabilidad de hacer mayores esfuerzos para buscar las mejores fuentes de información y desechar las malas. El peligro de no hacerlo es convertirnos en una sociedad que se alimenta de información de mala calidad, que no se interesa por profundizar en los temas importantes y que se pierde en la superficialidad. Esta semana en Dimensión, discutiremos sobre las bondades y problemas de las nuevas tecnologías de comunicación para las sociedades actuales. Iniciamos el programa Dimensión de esta noche. Hoy queremos discutir de un tema que consideramos importante, que es la influencia de las redes sociales. Un tema bastante actual. Para ello tenemos a Stephanie Falla, quien es comunicadora y asesora en temas de e-learning, a Luis Miguel Reyes, quien es comunicador, Paola Hurtado, periodista, y Luis Azardo, director del diario Digital República. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hay algunos datos que llaman la atención con el tema de las redes sociales, que es un fenómeno, pues, si uno compara la historia de la humanidad, es un segundo en la historia de la humanidad realmente, porque es más o menos de los años 90 para acá, aunque hay, digamos, el dato que se tiene es que el primer, y ustedes me corregirán, pero el primer mail se mandó en 1971, según tengo entendido. Y luego ha tenido una evolución que nos lleva hoy en día a Facebook, por ejemplo, que es una red social que tiene más de 1.800 usuarios. El valor de la bolsa de Facebook es de 300 mil millones de dólares. Eso es casi cinco veces el PIB de Guatemala, solo para que tengamos una idea de la magnitud que tiene. Twitter, pues, es una red más pequeña, digamos, pero de todas formas tiene su influencia. Y estamos ante un fenómeno que pareciera que está cambiando la sociedad, no solamente en términos de cómo consumimos contenido, sino la forma en que nosotros nos interactuamos como seres humanos. Quisiera empezar preguntándoles por qué el fenómeno de las redes sociales ha tenido la explosión que ha tenido y qué cambios son los que hemos estado experimentando en la última década, que es en donde realmente hemos visto el auge. Paola, empecemos contigo. Yo creo que ni siquiera se puede uno ir por décadas, sino cuando se habla de redes sociales hay que ver incluso por meses, porque las redes sociales son tan cambiantes, están innovándose, compitiendo entre sí, que el comportamiento por donde se vea debe ser visto en periodos cortitos. Por ejemplo, Instagram, que hace apenas un año era una red social de fotografías, está compitiendo fuertemente con Facebook. Hay quien ya lo llama el sucesor de Facebook. La gente está dejando de ver esa red y está acercándose más hacia una que le da información quizás de otra manera que Facebook no se lo ofrece. Imagínate que hablamos de Facebook, el gigante con el que tú abrías esta introducción, que ahora podríamos estar hablando en cuestión de meses de cómo Instagram le está comiendo el mercado. Ahora, visto con esa perspectiva que tú apuntas, es que las redes sociales nos cambiaron la manera en obtener información, en divulgar información, en consumirla. Cambiaron los emisores de contenidos. Las personas en sí mismas son ahora medios de comunicación. No digo que ocupen el lugar de los medios, pero cualquier ciudadano puede sentir ahora que tiene una voz y no necesita que le publiquen en la sección de cartas del lector como hace 20 años sucedía. Nada más te daban una oportunidad de opinar cuando tenías la suerte de que eligieran tu comentario. Ahora somos nosotros los ciudadanos los que podemos emitir contenidos, aunque los medios de comunicación siguen siendo esos referentes de credibilidad que no cualquier ciudadano puede aspirar a tener. Stephanie, ¿cómo nos ha cambiado la tecnología, las redes sociales? Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, creo que, como bien lo menciona Paola, juegan un papel muy importante, sobre todo porque nos han permitido acercarnos y comunicarnos a una de las actividades que más nos gusta, que es la conexión con otras personas. Muchas de las dinámicas que nosotros tenemos como seres humanos es esta convivencia, o este comunicar con las personas que nos interesan. Las redes sociales nos han permitido no solamente comunicarnos o acercarnos a las personas cercanas a nosotros o a nuestros círculos cercanos, sino además ese círculo se ha ampliado porque también tenemos la oportunidad de comunicarnos con otras personas a nivel mundial. Y no solamente en términos de comunicación, sino también lo podemos llevar a otros planos como el laboral, la economía, y cómo podemos tener una visión un poco más amplia o global acerca de cómo podemos emprender incluso, en términos de tecnologías y cómo esto también ha venido a cambiar la forma del consumo, tanto de los servicios como de los productos que se puedan ir generando. Entonces creo que el papel que juegan las redes sociales actualmente, pues no son más que la evolución natural de cómo la tecnología ha permitido, ha facilitado ese acceso y sobre todo en términos de medios de comunicación, también una convergencia de estos medios, en donde nosotros podemos obtener información de todo tipo, educarnos, capacitarnos, aprender, ser formadores de opinión al mismo tiempo. Y también vemos una tendencia en que cada vez más las personas utilizan las redes sociales como un medio también para darse a conocer a nivel profesional y las hay redes sociales con una idea de entretenimiento, de comunicación, pero también las hay con esta idea de hacer negocios y de encontrar nuevas oportunidades según el mercado nos lo permita. Luis, ¿cómo ves el tema? Yo ahí partiría de analizar propiamente la comunicación a lo largo de la historia y es que en el momento que se empezaron a crear los medios de comunicación, la prensa escrita, radio, televisión, pues estableció de alguna forma una dinámica de comunicación de pocos a muchos, o sea, una redacción donde había periodistas, editores, un director, y definían claramente cuál iba a ser la agenda, lo que la gente iba a recibir de información o de datos o lo que sea. Y luego eso evolucionó en el caso de las redes sociales y se empezaron a popularizar la forma, se empezó a popularizar la forma en como uno podía publicar la información. Ya no tenía que depender, como lo dijo Paola, de que le escogeran a uno una carta de lector, o sea, yo vengo y si yo quiero en este momento publicar algo, lo publico. Y esto tiene una evolución todavía que va más allá, que incluye parte de redes sociales, pero si lo vemos ya de una forma más académica, hay algo detrás y es los móviles. Esto viene de alguna forma a caer en que la gente empieza a consumir contenidos de una forma más natural y empieza a separarse o empieza a separar dentro de su consumo de contenidos de lo que viene de los medios, de lo que viene prefabricado, cualquier tipo de comunicación multimedia que genera los medios de comunicación o la industria cinematográfica o lo que sea y empieza a consumir contenidos que viene de influenciadores naturales, que ellos vienen y empiezan a compartir lo que están haciendo. Y cuando vemos esa modificación en el consumo de contenidos, nos damos cuenta que la gente en realidad lo que estaba esperando era eso, entretenerse viendo qué es lo que están haciendo los demás. Y cuando digo qué están haciendo los demás, puede ser desde una cosa académica, una cosa informativa, noticiosa, un hecho o simplemente un entretenimiento de cualquier naturaleza. Pero podríamos comparar, no sé si es exagerado la comparación que pueda ser, pero podríamos comparar el internet y las redes con el cambio que sucedió, por ejemplo, con la imprenta en términos de, digamos, propagación de conocimiento y de contenido. Yo creo que sí, de hecho es el paso siguiente. Digamos, si la imprenta popularizó el libro y permitió que el conocimiento se diseminara de otra forma, las redes sociales lo que hicieron es que popularizaron la forma de crear el contenido también y es que, digamos, y también la forma como nos relacionamos. Se ha hablado un poco de relaciones personales, de nuestra relación con los medios y con otras formas, pero también la vida política se cambió. Ahora sentimos que tenemos una conexión más cercana con el poder, nos podemos comunicar con nuestro diputado de una forma cercana, incluso con el presidente, ¿verdad? Presidentes que están todo el día pendientes de las redes sociales y le responden a la gente común, ¿verdad? Trump, el presidente Jimmy Morales, ¿verdad? Que se ven afectados en su actuar político a través de lo que la gente está diciendo, ¿verdad? Vemos al Congreso hace poco dando marcha atrás con tres iniciativas de ley a raíz de lo que las redes sociales, algo que nace en redes sociales y luego los medios de comunicación lo toman y lo explotan, ¿verdad? Y ahora los medios de comunicación se alimentan de las redes sociales. Muchas veces ya lo que les ha pasado es que se han vuelto tan lentos para generar el contenido o les ha costado tanto adaptarse a la nueva comunicación que lo que hacen es solo reproducir lo que las redes están diciendo. Entonces, vemos medios que están reproduciendo contenidos de trending topics, ¿verdad? Que están todo el tiempo reproduciendo lo que las redes vieron y vemos cosas que nosotros vimos en las redes hoy, el medio lo pone dos días después. Ya les está costando adaptarse y en ese sentido también están influyendo de otra forma en la vida política, en la vida social y en la vida como nos intercomunicamos. Yo creo que la revolución sí es mucho más fuerte incluso de lo que se dijo en el momento de la imprenta, ¿verdad? Claro, es el siguiente paso, es el siguiente paso de la posmodernización. En el tema específico de los medios, Paola, ¿de qué forma los medios tradicionales se tienen que adaptar para seguir sobreviviendo si es que tienen la oportunidad de sobrevivir en este cambio que está sucediendo? Tienen que haberlo hecho ya porque un periódico, un medio que se visualiza solo como en papel, de entrada está muerto. Pero lo que es interesante es ver cómo esos consumos de información de los medios entran ahora vía redes sociales y el que no está al tanto de eso está perdido. La gente no es que entre al portal de un medio todos los días, sobre todo gente joven, a buscar la información. Es que más del 85% me corregirán ustedes de la información que publican los medios en sus versiones electrónicas es accedida vía redes sociales. Los jóvenes no leen los portales, leen el Facebook, leen el Twitter y es esa información publicada en redes la que logra captar la atención de los lectores. Si un medio no entiende esa dinámica, no va a conseguir sobrevivir porque esta vorágine de información va creciendo y cambia, como te decía, todo el tiempo. Ahora, lo que es claro es ya no puedes aspirar a que tengas lectores, consumidores leales que todos los días entren a tu sitio, sino que tienes que facilitarle y conseguir que los sitios, las redes que él consume tengan información tuya para que él la consuma. Sobre lo que decía Luis Miguel, no solo los consumidores de información tienen esa posibilidad de comunicarse, de emitir opiniones, los propios actores ya tienen la opción de vía sus redes sociales no depender de que un periodista les vaya a tomar una declaración o les haga una entrevista o les tome su reacción. Vemos actores acá en Guatemala como, por ejemplo, el jefe de la Sisi que cuando quiere opinar sobre algo lo escribe en su Twitter. El propio embajador de Estados Unidos tiene una cuenta de Twitter en la que él se pronuncia. Es arma de doble filo porque a veces mete la pata con un comunicado, algo que no pasa a través de un experto en comunicación sino que sale directamente a los medios. Es información que se va expedita, directa, sin ningún filtro, con todas las ventajas y desventajas que eso puede tener. Eso también ha tenido el problema. ahí también te digo, los medios saben que ya no necesitan ellos ponerle el micrófono a alguien para que esa persona se exprese. Claro, también se da el tema de la atomización de la información en el sentido de que pareciera que la influencia de los grandes medios que se tenía antes se va diluyendo, digamos, en esta, lo que pareciera ser un mar de información. Pero quisiera volver en ese punto, en el segmento siguiente que ha terminado el tiempo en este segmento. Continuamos con Dimension. Seguimos en Dimension hablando sobre el tema de la influencia de las redes sociales y la forma en que nos está cambiando. En el segmento anterior planteaba el tema de la atomización de la información, el hecho de que, digamos, la influencia que podían tener los grandes medios se está diluyendo en este mar de información y en estos reporteros ciudadanos, si se puede llamar así, que están generando contenido. ¿Hacia dónde nos puede llevar eso? ¿Hacia qué tipo de modelo de información se puede aspirar? Lo primero que hay que establecer ahí es que el comunicador, el periodista o el que trabaja en el tema de comunicación debe de comprender que para generar cierta incidencia tiene que llenar una fórmula. La fórmula la establezco yo de la siguiente forma. Primero, tener criterio. Criterio bien formado sobre lo que está a punto de transmitir o lo que está a punto de intervenir en la comunicación. Luego está el análisis que pueda aportar a las conversaciones en Internet o a la información que ya está siendo divulgada y luego la forma como lo está contando. Si llena esos tres requisitos fácilmente puede intervenir en cualquier comunicación porque el problema es que como en los grupos cuando uno llega de externo a un grupo y están contando un chiste y uno quiere llegar a participar en el chiste y nadie lo entiende a uno. Así le pasa a los periodistas y a los comunicadores hoy día y así le pasa obviamente también a los medios de comunicación. Entonces, para poder entender Internet primero tienen que ofrecer algo a cambio. Para poder intervenir obviamente incidir y entonces ahí es donde ya pasándolo para el otro lado uno como consumidor de noticias o de información en Internet no importa si está atomizada la información. Yo sé que van a haber diez ciudadanos que me van a publicar fotos del evento que acaba de ocurrir pero yo voy a buscar a determinado periodista determinado influenciador o determinado comunicador que me va a ofrecer un análisis más amplio según ese criterio que tiene ese periodista y me lo va a contar de una forma interesante de una forma que captura mi atención. Pero yo sí veo un problema digamos en que haya tanta información de tantas fuentes no un problema en el sentido de que no debería existir sino un problema en el sentido de que la calidad de información que va a recibir la gente no siempre va a ser la mejor. Digamos, la gente ahora va a tener que tener la responsabilidad o la capacidad de poder seleccionar entre las distintas fuentes y entonces, claro, es lo que dice Luis ir a la fuente mejor pero a veces la gente no se toma esa molestia ¿verdad? Y entonces toma una fuente digamos alguien en su sótano se sentó a escribir un artículo y hace unos videítos y entonces se pone a decir cosas ahí y eso se viraliza tal vez más que un artículo de un medio formal ¿verdad? Y es una fuente que no sigue los estándares periodísticos una fuente que no es seria y en ese sentido sí es difícil es difícil que la gente pueda y esto tiene que ser algo que tiene que darse de forma natural yo no creo que deba regularse pero sí tiene que haber algún proceso de educación para que la gente pueda saber cuáles son las mejores fuentes y claro aquí funciona como una dinámica como de mercado ¿verdad? Yo voy a ir a la mejor fuente y esperemos que se diga siempre pero no pasa o sea si hay un peligro donde los medios tienen esa gran oportunidad que con su credibilidad que se han ganado o que pueden ganarse consigan ser el referente de cuando la gente quiere enterarse del trasfondo o con fuentes verificadas de información pero solo si logran ser igual de rápidos y de efectivos que la persona esta que escribió el artículo pero por ejemplo en el caso de hace unos días el accidente el piloto que invistió a estas estudiantes que hacían la manifestación en la calzada de San Juan un ciudadano puede publicar el video del momento en que ocurrió la tragedia un ciudadano puede incluso entrevistar a los estudiantes y decir cómo fue que sucedió en voz de ellos pero es un medio de comunicación el que va a conseguir porque tiene acceso a fuentes oficiales o no oficiales contar quién es el piloto si este vehículo qué origen tiene qué información consiguió la fiscalía o la policía que investiga el hecho cómo consiguieron encontrar el carro cómo consiguieron vincular los elementos para decir esta persona fue la que cometió el delito y por eso a esta persona se aprende ahí no logra llegar un ciudadano el ciudadano se queda como informador de lo inmediato y tú apuntas muy bien cuando ese es el medio si puede jugarse su credibilidad y ese es su gran valor pero tiene que ser igual de rápido y tiene que hablar en esos mismos códigos para que también capte esa atención pero su fondo es su gran valor y la credibilidad que tiene le agregaría cosas que ocurren ya en las redes sociales y es que por ejemplo tanto en twitter como en facebook el tema de los perfiles que están verificados tienen una predominan dentro de los muros o del timeline de los usuarios de las audiencias y entonces ahí ocurre lo que lo que mencionabas hace un momento como el la audiencia la persona que está del lado de la audiencia puede escoger ya ni siquiera necesita escoger o sea el mismo algoritmo le pone a uno adelante lo que el algoritmo considera que es lo más relevante y entonces no tienes que estar escogiendo entre 100 mil cosas porque este problema que mencionas de la atomización de la información esto ocurre desde hace una buena cantidad de años entonces las redes sociales lo han administrado de una buena forma generando algoritmos donde te ponen realmente lo que te interesa y entonces lo que interesa lo que le das like lo que le das fab lo que le das retweet con lo que interactuas lo aprenden y entonces te aprenden a poner la información que estás buscando realmente pero también se da el tema de por ejemplo noticias falsas que pareciera que tienen una gran relevancia por ejemplo en la propia campaña que hubo en Estados Unidos recientemente Hillary Clinton fue víctima de muchas noticias falsas que estuvieron circulando y que mucha gente al parecer lo creyó y quien dice noticias falsas también campañas de desprestigio incluso dentro de las redes sociales y el problema es de que como bien lo decía Luis Miguel muchas personas no son capaces de discriminar lo que es información real de lo que no es y pareciera cuando uno ve y compara la información entre un medio serio y otro que muchas veces se disfraza de medio serio la persona lo termina creyendo y absorbiendo esa información ¿cómo evitar este tipo de situaciones o tenemos que aprender a convivir con ello? Yo creo que aquí hay un tema bastante amplio con relación al tema de la comunicación en las redes sociales y este rol de cómo ayudamos a las personas a tener un criterio en cuanto a cómo saber qué información es adecuada y no y yo creo que eso no es algo nuevo y las campañas de desprestigio de las que hablamos creo que tampoco lo es simplemente ahorita se están utilizando estos medios en el que se está masificando y quizás lo podemos evidenciar aún más y lo curioso es quién realmente se llega a dar cuenta de lo que es cierto o no entonces aquí es donde yo creo que lo que mencionaban ustedes con relación a cuál es el papel de los medios es el valor agregado este valor agregado de la confirmación de fuentes y quiera que no ayudar también lo que tú mencionabas con lo de los algoritmos recuerdo cuando en un momento surgen las redes sociales y la tecnología y se hablaban en las clases en la universidad y se decía los estudiantes no deberían de utilizar internet para educarse deberían seguir utilizando la enciclopedia y las fuentes bibliográficas lo cual todavía sigue siendo valioso sin embargo el gran cuestionamiento que nadie se hacía es que estamos nosotros proveyendo de contenidos de valor en un medio en donde ellos ya están yo diría que lo mismo sucede acá los encargados los medios que validan esta información como algo verídico o no también son los responsables de informar de educar de poner en evidencia de generar contenido de valor que predomine dentro de estos algoritmos de esto es lo importante y aquí lo que tú mencionabas de la rapidez sin duda los medios se tienen que poner a la altura de cómo están funcionando esas tendencias cuál es la forma de consumo y eso nos trae aún más atrás que es tenemos realmente personas capacitadas que están dentro de los medios que entienden estas nuevas tendencias que saben que son perfiles que saben de esta complejidad y multidisciplina en donde se requiere contenidos tecnológicos donde se requiere que se sepa de comunicación y sobre todo que se tenga este conocimiento de valores éticos que se puedan llevar a cabo dentro de la propia disciplina de la comunicación o el periodismo entonces creo yo que es una serie de factores que necesitamos como ir empujando de igual forma y de las opciones que nosotros tenemos en términos de lo que tú mencionabas del desarrollo de criterio no podemos alejarnos de que como ciudadanos por supuesto que podemos hacer nuestras propias notas nuestra propia columna de opinión y tener nuestro blog y tener las redes sociales emitir opiniones pero creo que algo que es muy valioso también es decirle a la audiencia a través de espacios como esto de si ustedes ven información o si tienen información que les causa tanto ruido y que dicen y que ven contenidos encontrados que tengan el suficiente criterio para buscar esas fuentes para verificar si la persona que está poniendo en evidencia determinada información siendo un ciudadano común que no pertenece a ningún medio es realmente verídico o no pero a veces nos llevamos la sorpresa de si es una persona que tiene formación que es una persona que lo que quiere es tener la libre expresión y por supuesto para eso vinieron las redes sociales para democratizar la información pero por otro lado también tenemos otros perfiles que buscan sus propios fines o que incluso se prestan a que que se yo puedan pagarles por hacer determinadas cosas o sea las variedades son múltiples y creo que tampoco es algo ajeno esto se ha hecho antes pero sin duda apelar al cuestionamiento al criterio a saber cómo cómo validar esa información y quiero un comento porque yo quisiera hablar del analfabetismo mediático y no tiene que ver con las tecnologías de la información viene más atrás continuamos con dimensión llegamos al tercer segmento del programa de esta noche hablando sobre la influencia de las redes sociales Paola empezamos contigo me gustaría que habláramos de ese analfabetismo mediático que le llamaba Humberto Eco a la incapacidad que tienen los ciudadanos de entender la información como se la presentan y poder ser críticos poder discernir poder emitir su propia opinión más allá del mensaje que te llevan y tiene que ver mucho con la formación en los colegios en las escuelas a los niños no les enseñamos a leer en la época antes de las tecnologías no les enseñábamos a leer periódicos y ahora que se vino esta avalancha de información tampoco saben leer redes tampoco saben leer y discernir qué es lo que viene de un medio establecido formalmente qué viene de un medio que nadie conoce qué viene de un blog qué viene de un comentario yo creo que con todo este movimiento con todo este fenómeno que vemos es bueno oportuno considerar cómo les vamos a enseñar a las generaciones a consumir esta información cómo entender los mensajes cómo ser críticos cómo entender qué es lo que me quiere cuál es la línea ideológica de este medio cuál es la línea ideológica de este de este blogger este blogger me está dando información opinión gustos o le están pagando una marca para que me aconseje ese producto ese shampoo o sea ni siquiera eso lo estamos discutiendo mucho menos las horas y la forma en que consume la información un niño se puede pasar en redes sociales seis horas y lo sabrán ustedes que son padres o sea esta procrastinación también es importante que se discuta cuánto es lo aconsejable y cómo se consume esa información ni siquiera hemos hablado del sistema educativo con respecto de toda esta información que está llegando podría cuestionar a qué edad un niño debería poder tener acceso a una red social con todos los peligros que eso incluye y con todo el tema del bullying que se da pero eso nos desviaría de la discusión hacia otro lugar digamos pero Luis Miguel yo de hecho con lo que decías yo también ahí quiero señalar un poco algunos medios que no han sido claros en la forma como se han transformado en medios digitales o han nacido con medios digitales y no separan la parte de opinión digamos de la parte de periodismo entonces presentan notas a veces que son presentadas como periodismo pero cargadas de opinión entonces ya no se tiene esa separación digamos en un periódico era fácil porque decía la sección de investigación la sección de opinión la sección de anuncios pero ahora todo eso se mezcló entonces no es tan fácil también digamos si la gente tiene que educarse pero también los medios tienen que ser un poco más claros digamos los medios formales los medios serios tienen que ser claros en decir esto es una columna de opinión o esto es un artículo periodístico esto es una investigación porque de lo contrario también no están colaborando a ese analfabetismo digital o se están aprovechando además que puede ser malicioso tienen un rédito por como diluir esa información el emisor del mensaje no va a tomarse esa tarea de educar sino decir yo aquí saco ventaja claro es un poco irresponsable pero si pasa yo quisiera plantear lo siguiente digamos cuando uno ve las redes sociales por supuesto uno habla de que Facebook tiene 1800 usuarios más que la población de China por ejemplo o que tuvieron más de 300 millones muy similar a la población de Estados Unidos esto uno dice esto es gigante pero si uno lo ve en términos de la proporción de la población realmente todavía estamos muy lejos de lograr el 100% de cobertura de redes sociales de acceso a internet en el caso de Guatemala no digamos digamos tenemos digamos una penetración del internet que todavía y de redes sociales que todavía pues está muy lejos de alcanzar estándares internacionales o los países desarrollados hasta qué punto las redes sociales realmente tienen una influencia palpable en la política realmente son instrumentos de transformación política de transformación democrática o lo estamos sobrevalorando perdón me robo la palabra yo sí veo que digamos hay una influencia grande a nivel de élite y hablando de élites como no sólo una élite sino varias élites las élites digamos en general en la población si hay una influencia directa con el poder si los diputados aunque a veces dicen que no pero si están ellos revisando su Twitter todo el tiempo y responden a los ciudadanos entonces digamos cierto a lo mejor no son medios de masas pero ningún medio realmente es de masas pero tal vez la televisión o la radio llegaron a ese punto y las redes sociales todavía no están ahí pero si son medios que tienen influencia en ciertos grupos y que definitivamente le pueden dar vuelta a ciertos temas por ejemplo hablando de la política o sea se puede ver lo decía al principio del programa iniciativas de ley con la que los diputados han dado marcha atrás a raíz de campañas que nacen en redes sociales entonces si se está teniendo influencia a nivel de élite política por ejemplo élite académica élites élites económicas pero ciertamente no son fenómenos todavía de masas ¿verdad? por lo menos en Guatemala hay 5 millones más de 5 millones de usuarios de Facebook ¿verdad? todavía no es algo masivo pero sí se tiene muchos de ellos tal vez sean perfiles falsos a lo mejor yo discrepo ahí con el estimado pero no les voy a quitar bueno yo considero que sin dudas de poner en perspectiva esto de tú lo mencionabas muy bien ¿verdad? si tiene alguna influencia o no a nivel político y diferentes sectores yo consideraría que en efecto si lo tiene porque es un medio y de lo contrario no estaríamos hablando sobre ello porque de alguna forma también es un tema que nos llama la atención de cuáles han sido los efectos que tienen para un público en específico así como el periódico tiene su target los periódicos tienen su target muy bien definido la televisión en determinados programas tiene su target muy bien definido las redes sociales también lo tienen tanto en la publicidad que promueven como las personas que lo están utilizando si bien hablamos de conectividad en internet que es limitada en Guatemala a eso también sumemos el hecho de que más las personas que tienen el acceso al internet y a las redes sociales no lo utilizan específicamente para hablar de política economía o hacer negocios hay un gran porcentaje que simplemente lo utilizan para entretenimiento y estos son grandes debates en términos educativos incluso cuando se dice lo que sucede es que para mejorar la educación se requiere mayor acceso al internet mayor tecnología no es a veces una cuestión de eso sino como tú bien lo mencionabas como utilizamos estos medios para educarnos para aprender o para informarnos y creo que ahí es donde podemos hacer precisamente este señalamiento estas divisiones de si tienen influencia yo diría que sí que si la tienen porque nos ayudan a modelar de alguna forma temáticas que nos interesan a muchos en el país hemos visto también como se ha utilizado las redes sociales como una herramienta para tomar acción de forma offline entonces también vemos que por supuesto puede tener una influencia no importa negativa o positiva pero de que tiene un impacto yo diría que sí lo tiene y sobre todo para quienes están tan al pendiente de esta información que se está generando de mismo modo yo considero que al igual que lo mencionaba en el bloque anterior es si nosotros somos generadores de información y tenemos esa posibilidad de estar en las redes sociales y de alguna manera también jugamos un rol dentro de la sociedad que nos permite tener acceso a la información nos permite tener acceso a un sector en educación académico en medios cuál es el rol que el individuo está tomando cuando accede a las redes sociales creo que eso también es muy importante hablamos de masas hablamos de las conductas en general pero también me gustaría apelar a qué estamos haciendo nosotros para generar contenido de valor que ayude a moldear ese criterio también o entrar dentro de esa discusión que por supuesto se está dando y nos está afectando de alguna manera bueno que estamos haciendo también nosotros para aportar el debate yo te agregaría que primero obviamente no existe un ente en Guatemala que se dedique a estudiar esto o sea la academia nos está fallando en este sentido o sea nos estamos quedando muy atrás haciendo esto por un lado el consumo dentro de de contenidos dentro de internet aquí en Guatemala yo podría decir tal vez el 88 90% es entretenimiento y lo demás es marginal educativo político entonces qué es lo que estoy tratando de describir internet es un lugar donde solo hay percepciones y por eso el criterio es tan importante porque todo es percepción en internet y la percepción que tenemos todos es que por ejemplo cuando hablamos de twitter uno está hablando de su propio twitter de la red que ha configurado pero el mío es muy distinto al de Stephanie al de Paola al de Luis Miguel cada uno de nosotros vemos cosas distintas dentro de twitter o dentro de facebook o donde sea y entonces esas burbujas esas pequeñas burbujas que armamos creemos que es todo lo que hay en internet y lejos de eso y entonces voy a la otra parte que es por lo que mencioné en la academia hay herramientas para hacer tracking de palabras qué es lo que ocurre en internet ya cuando uno baja toda esa información y empieza a hacer análisis se da cuenta de que posiblemente los que están protestando por una situación son 40 twitteros y es trending topic y son 40 personas y estamos hablando de que en Guatemala hay más de 19 millones de personas o sea 17 millones y personas en edad de votar tal vez 8 millones entonces es algo ni siquiera es marginal o sea es algo insignificante pero saben trasladar un mensaje y esa es digamos que la herramienta que ellos utilizan entonces cuando uno empieza a ver esas percepciones empiezan a analizar ya los números duros se da cuenta que aquí en Guatemala uno está llevándose de una percepción errónea en las redes sociales y esas percepciones son las que utilizan estos grupos para llevar a hacer incidencia entonces es donde generan ese impacto pero creo que estamos pasando algo por alto las redes sociales reconfiguraron el proceso eleccionario en la última campaña y lo que los políticos habían visto con delden o creyendo que podían utilizar a su favor se les volvió en su contra el que era candidato puntero en las encuestas en 2015 y que tenía la idea de decir me toca y con los medios masivos yo llevo este mensaje y me va a tocar la presidencia vio sin poderlo medir a tiempo como las redes sociales se volcaron con el no te toca y ese mensaje permeó cada burbujita de la que hablaba Luis Azardo mi mundo el de Stephanie el tuyo y llegó a todo el país y la gente que no tiene acceso a redes sociales permanentemente pero que por un tres quetzales le dan redes sociales 24 horas y consigue en un café internet o en un teléfono tener acceso lo que veía era esa esa expansión del mensaje de entretenimiento de percepción que se volviera un memes un mensaje bien banal bien superficial pero súper potente que lo que le hizo fue decirle al votante oigan aunque estuviera lejos en la capital parece que a este no lo quieren entonces ¿por qué lo tengo que querer? yo aquí pasa algo malo tal vez nunca entendió el fondo los jóvenes por ejemplo si solo tenían ese acceso a esos mensajes dispersos tal vez no se logró comprender el mensaje de fondo que se discutía discutíamos acá en la capital o se discutía en la academia o en el poder pero logró llegar el mensaje y derrocó a un candidato que se daba por ganador y yo he hablado con mucha gente que después de ese proceso remodelaron todas sus formas de repensar repensaron cómo llevar sus mensajes a la gente a la masa porque vieron con subestimaron el acceso que tiene la gente y el poder que tienen las redes para influir en la percepción del votante claro habrá que ver la configuración del congreso que no cambió como esto debería haber previsto digamos por una parte y por otra hasta qué punto realmente ese efecto de que los medios tradicionales tampoco podían ocultar algo que era muy evidente y que de todas formas fueron un canal también se nos ha terminado el tiempo se nos ha terminado el tiempo así que vamos a regresar en el último segmento continuamos con dimensión llegamos al último segmento del programa esta noche discutiendo sobre las redes sociales y la influencia que puede tener en la política y en la vida social en general Luis Miguel yo creo que el caso no le toca es muy particular porque ese es un mensaje que si bien nace en redes sociales se logra filtrar a otros medios incluso llegó al boca a boca ahora al final fue ahí donde donde tuvo mayor impacto se pasó se salió de las redes sociales se desbordó pero yo aún en casos donde como decía Luis hay sólo tal vez 40 personas que están tuitando sobre el tema pero a lo mejor inundan las redes de una persona que tiene que tomar una decisión un ministro un diputado y de alguna forma logran moldear sus acciones entonces yo creo que aún las cosas que no logran masificarse como el caso del no le toca pueden llegar a tener algún impacto aunque sean números pequeños por eso es que las redes sociales son bastante distintas porque si bien moldean la percepción de ciertas personas pueden moldear la percepción de personas que están en el poder y si tienen un efecto importante entonces yo digamos no haría de menos una campaña pequeña que a lo mejor son sólo 40 o 30 personas las que están hablando sobre eso que igual puede ser efectiva y tener un efecto en la persona que va a tomar la decisión en ese sentido yo creo que ya no es una cuestión de números o de masas sino es una cuestión de qué tanto llega el mensaje qué tanto se llega a la persona que le tiene que llegar el mensaje y a quiénes no importa si tenés 10 mil seguidores pero si tenés sólo 40 seguidores pero esos 40 seguidores son tomadores de decisión ahí está precisamente ese era el punto que quería señalar el tema de la influencia de lo que tú habías mencionado antes porque si estas personas precisamente que tienen mayor influencia no por la cantidad de seguidores sino por quiénes son que representan o el rol que están ocupando y la credibilidad que han ganado en sus seguidores también es sin duda es un factor importante y lo que se mencionaba con este caso y que lo hablábamos es también aquí sucede que es un mix de medios para mí las redes sociales entran como un medio más también que hay que considerar que es un híbrido y que es un medio un poco más complejo de lo que harías en un análisis general algo que digamos tú mencionar la academia nos ha fallado y yo creo que concuerdo mucho contigo en cuántos estudios faltan con relación a la comunicación y la influencia que las redes sociales tienen en lo que está sucediendo o que trabajemos en casos muy específicos también algo que quisiera poner sobre la mesa con relación a las redes sociales es cuál es el discurso o los temas que se manejan que eso ya viene más al Big Data dentro de las redes sociales porque si queremos conocer a una sociedad si ustedes ven medios en México si ustedes ven medios en Chile en otro país en otras ciudades en Latinoamérica los discursos las opiniones todos los comentarios no son similares al discurso que se maneja en Guatemala yo no sé ustedes pero a mí me gusta ver notas de interés cuando veo que tienen mucha popularidad y ver el discurso o ver temas muy graves en sociedad y ver qué opina la gente y a mí me asusta muchísimo temas de violencia casos que nos hacen entrar en estos debates cuál es el discurso a mí me asusta mucho ver cuál es la opinión de todas estas personas que participan de las redes sociales Stephanie pero si en Guatemala te amenazan de muerte cuando opinas algo que va en contra de alguien que se toma ese derecho de amenazar todo de adredrentarte o porque dijiste un chiste y de repente a alguien le cayó mal o un comentario banal y eso se basta con hacer una pregunta yo lo puse hace unos días en Twitter basta con hacer una pregunta que se sale el discurso dominante y te caen encima y te hacen pedazos pero no es una una discusión de contra tus argumentos son ataques personales y con un grado de violencia que a mí también me impresiona igual que a ti creo que eso es algo que valdría mucho la pena reflexionar porque a veces nos sentimos con la libertad de opinar en redes sociales yo en ocasiones pienso para quienes nos estén escuchando es nombre y apellido de la persona por supuesto que pueden haber perfiles falsos pero la mayoría es nombre y apellido de la persona y se atreven a decir muchas cosas violentas y personales que realmente asusten y al mismo tiempo te permite ver la pantalla es como un filtro se sienten protegidos detrás de la pantalla y hay casos de personas que se han metido en problemas legales por algo que dijeron en la pantalla entonces también ahí tiene que haber una llamada de atención que no por estar protegidos por el celular o por la pantalla estamos exentos de poder caer en una ilegalidad o tener un problema claro y si no es por ejemplo lo que sucedió con Donald Trump en Estados Unidos digamos cuando él da un discurso que es a todas luces en contra del discurso dominante de lo políticamente correcto y lo que hace es dar opiniones que realmente muchas eran homofóbicas otras eran digamos era un mensaje que uno no veía en los medios tradicionales porque claramente había una especie de corrección política en algunos casos y en otros casos de un convencimiento obviamente de que hay un discurso que tenemos que superar y pareciera que ese discurso no pasa por ese filtro de los medios tradicionales y va directamente al votante que piensa que los migrantes por ejemplo son la causa del desastre que está pasando en Estados Unidos y Donald Trump utilizó eso como una forma de acercarse a los votantes eso también representa un peligro para las redes porque muchos discursos que se pudieron haber superado en los medios tradicionales hoy en día están abiertos en los medios yo apuesto por la libertad de expresión siempre si está la opción entre reprimir y permitir me inclino por lo de permitir pero si la academia nos ha quedado mal el marco legal nos ha quedado peor y en Guatemala al 2017 no podemos hablar de una ley actualizada que regule los delitos cibernéticos no para censurar la expresión sino para perseguir esos delitos que con la plataforma se benefician para cometer los mismos delitos que se cometían antes si yo puedo venir a hacer una campaña negra en contra de cualquier persona el ciberacoso no está penado y tampoco hay herramientas para investigarlo ni para sancionarlo estamos hablando que hace un año se inauguró la unidad de delitos informáticos contra delitos informáticos en la policía nacional civil mandaron a capacitar a España algunos técnicos estamos hablando de un año estamos ya en el año 2017 y esta unidad empieza a caminar no hay suficientes herramientas en el ministerio público pareciera que los casos emblemáticos donde sí funciona la investigación es para el pánico financiero y ahora vemos ya para algunos casos de pornografía infantil y explotación infantil pero para todos los demás casos de ciberacoso de suplantación de identidad de dañar la dignidad de la persona eso pareciera que son nada más como quejas todavía no leamos la importancia como sociedad a lo que es mancillar la dignidad de alguien atropellar su nombre su trabajo su familia todos sus valores personales porque es visto como ah bueno son las redes sociales esto todavía no le compete a la justicia y es con este que tener cuidado porque yo no sé si confiarle a estos políticos una ley de ese tipo porque digamos yo por ahí veo hay una iniciativa de ley que está bien gavetada que yo la veo un poco peligrosa en el tema de censura en el tema de también limitar qué es lo que se puede decir y cómo se puede decir yo lo que pasa es que sí creo que si alguien la va a hacer que la haga bien y debería asesorarse con gente que pueda ser experta en el tema existió una iniciativa Francisco Contreras creo que era el diputado que la propuso en su momento se quedó engavetada de ahí vino otro diputado la sacó le hicieron un montón de modificaciones y ya había pasado en primera lectura y ahora le cambiaron incluso el número de iniciativa y le cambiaron el nombre pero al final de cuentas lo que ellos buscan lejos de ayudar es generar censura y mecanismos de control pues que eso es lo que pasa se sienten atacados a veces en redes sociales por perfiles que dicen anónimos o aquí que a veces no saben ni reconocerlos porque estamos hablando de a veces son personas que no están metidas en el medio no saben qué es lo que están viendo y se sienten atacados y lo que quieren es censurarlos ¿verdad? entonces habría que buscar la forma de hacer una iniciativa de ley que sea un poco gente como ustedes o sea con un consenso de sociedad civil que diga que de sus aportes que se necesita pues sí se debería discutir una iniciativa de esto porque estamos indefensos en todo sentido por supuesto las campañas negras que además permiten el anonimato porque esa es otra de las cuestiones difíciles en estos medios me imagino que hay herramientas para tratar de determinar quiénes son los que están detrás de pero me imagino que también hay formas de tratarlo de esquivar entonces también la dignidad de las personas como bien decía Paula se ve dañada digamos en un ambiente en donde básicamente cualquiera hace lo que le dé la gana digamos también a veces el anonimato a veces es necesario digamos qué pasa cuando hay un gobierno abusivo que lo que quiere es reprimir la opinión digamos lo estamos viendo en otros países no hay que irse muy lejos para verlo qué pasa cómo la gente puede sacar la información entonces ahí también hay que ver la forma de balancear esto que no se vaya a convertir en una herramienta de represión porque yo sí valoro mucho la libertad de expresión especialmente en los medios digitales ahora con una cámara y video cualquiera es un reportero y sí es arma de doble filo pero como decía Paula yo también me inclino hacia mejor que sea ahorita que esté libre y que después veamos una forma correcta de tratar de limar esas esquinas ¿verdad? para que no sea tan peligroso a algo que nos pueda venir a reprimir o a censurar nos queda un minuto nada más de tiempo y quisiera que brevemente podamos hacer una reflexión sobre qué podemos esperar en el futuro de las redes sociales podemos ver una transformación ¿cuáles son las tendencias? Tefano bueno considero que las redes sociales son una útil herramienta que nos han permitido como dije al inicio la comunicación y infinidad de oportunidades en las que podemos informarnos educarnos seguir aprendiendo incluso encontrar modelos de negocio que nos permitan darnos a conocer a nivel internacional con relación específicamente a la información como bien lo mencionaba estoy de acuerdo con el criterio el que desarrollemos criterio el que nos eduquemos y el que estemos informados acerca de cómo utilizar estas herramientas que tienen un gran poder que tienen tanto a nivel positivo como a nivel negativo pero considero que también es importante que cada sector que está relacionado con tecnología con las redes sociales también entiendan cuál es el valor que deben aportar en cuanto a contenidos y seguirnos educando con respecto a esto creo que no solamente es responsabilidad de un sector sino de lo que estamos haciendo con esta herramienta necesitamos que la academia despierte y trabaje el tema necesitamos que exista una base legal para evitar abusos en las redes sociales y en internet en general y luego si le sumamos a todo lo que ya hemos hablado situaciones tecnológicas inteligencia artificial machine learning el internet de las cosas nos dirigimos a una sociedad que va a estar hiper conectada donde todo va a estar bastante automatizado y nos vamos a enfrentar a una situación que hoy por hoy no la podemos describir bueno hay algunos que creen que incluso se puede llegar a un nivel de adicción en las redes sociales y entiendo que hay hasta centros de rehabilitación para lo mismo no sabemos si eso va a ser sostenible en el tiempo pero existen se nos ha terminado el tiempo y les agradecemos de verdad muchísimo por esta discusión que creo que fue muy enriquecedora de verdad gracias y a ustedes muchas gracias por su atención los dejamos ahora con Dimensión Redes Preguntamos a nuestros amigos por las redes sociales ¿Cómo pueden influir las redes sociales en la política nacional? En Facebook Liza Palomo respondió Tienen el poder de permear temas coyunturales en distintos grupos sociales para conseguir una especie de presión social a favor o en contra de una causa un ejemplo fue el hashtag no te toca en las elecciones en las elecciones pasadas Gustavo Díaz agregó grueso desde hace dos elecciones y ahora cada vez más lo malo es que mucha gente no se informa bien solo lo que dicen algunos periodistas o algunos tweet stars laderes agregó y ahora cada vez más en las elecciones pasadas